Creo que se ha guardado para el grupo de avileños que pudiera llegar. Para la conga decir efectivamente que se ha roto, se rompió, no ha llegado. Ya salió de las tunas me dicen por aquí. Ya, la gente le saca un aplauso por el derecho, se va moviendo, la va buscando atrás. ¡Vuela! Pelota que va volando. Vuelve a arder Bayano, esta vez con sus alazanes. Le casó un envío cuando parecía que tenía la entrada dominada. Y Guillermo Avilés bota la pelota con tres envases. Los alazanes parecen indetenibles. Una caballería que va avanzando poco a poco tras el sueño de ser los campeones de Cuba. Atacazo que le da Guillermo Avilés. Y esto está 5 a 0. Bueno, pues cinco carreras con su mejor pitcher, con Lázaro Blanco en el box. Parecía efectivamente liquidado, salió frente a dos muy buenos bateadores. Y de nuevo vuelve a surgir como ave fénix. Avilés. Recuerden el choque de sus dos on-runs en el sexto juego. Y ahora pone esto 5 a 0 en el mismo primer inning. Una cómoda ventaja para Lázaro Blanco. Batea Frank Camilo Morelón. Y nada más y nada menos que al mejor pitcher.